Se realizará en el horario de 5 a.m. a 7, a un kilómetro de distancia de su vivienda. La salida son los días de pico y cédula. No se permite aglomeraciones, se debe usar el tapabocas. Sigue prohibido el uso de gimnasio, escenarios deportivos, parques y máquinas biosaludables. Las personas deben mantener una distancia prudencial de por lo menos 2 metros. Invitamos a la comunidad a cumplir responsablemente con el distanciamiento social y a acatar las medidas preventivas por nuestra salud y bienestar. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.